La anuria funciona desde que la electricidad se pasa del interruptor al motor y del motor a la polea. Y las poleas hacen que la anuria gire y que gire a esta velocidad. Muy bien. Vamos a abrir el interruptor, con lo cual ya no habría corriente y no lo separa. Muy bien.